La cantante Ana Bárbara a lo largo de su vida ha pasado por muchos obstáculos, sin embargo Ninguno se compara a cuando perdió a su hermana menor hace 19 años, aquí te contamos la terrible historia Ocurrió en el año 2001, Malisa, la hermana menor de la cantante, sufrió un accidente automovilístico que acabó con su vida En ese entonces la cantante tenía 30 años y se preparaba para la salida de su nuevo material discográfico Sin embargo, las malas noticias le cayeron como balde de agua helada El fallecimiento fue un golpe muy duro para la familia de la cantante, quien compuso el tema Lo Busqué en honor a ella A pesar de todo, ha logrado seguir adelante y Ana Bárbara no olvida nunca a su querida hermana Por ello, comparte recuerdos en su cuenta de Instagram En las fotografías demuestra el gran amor que ambas se tenían Algo que han notado sus seguidores es el increíble parecido entre ellas Sin duda, ambas son poseedoras de una belleza incomparable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!